Esto no es cuestión de que el rap ni el dembow, somos uno solo. Nosotros somos los representantes de la música urbana, unidos en una misma causa. El que oye mi fanático, apuesta al artista más controversial y versátil de República Dominicana. El rico se pone un traje, corbata y un pantalón. Reloj caro, carro nuevo y una buena posición. Un discurso, la competitividad perpendicular de un balón. Del producto interno, bruto y paf, engañó la nación. Un pobre se pone un cogo, gorra abajo y un pitolón. Dame todo, te doy un tiro. Atraca sin compasión, con lo que robó se compra un poloche y un pantalón. Un reloj, cabaña, taxi, droga, cuero y vacilón. ¿Y cuál es la moraleja? Bueno, la definición es que la ropa no te hace ser menos o más ladrón. Solamente le da estatus y poder a un ladrón para que pueda robar legalmente y ser más ladrón. Que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado. De ballena, cocodrilo, anaconda y salmón ahumado. Mencióneme un político que no nos haya robado. Depreciado, pisoteado, somos un pueblo engañado. No vi sus caras cuando estaba yo en el precipicio. Cuando comencé a subir gracias a mi esfuerzo y sacrificio. Que dejé en la calle los problemas y todo tipo de vicio. ¿Dónde estaban ustedes? Grupo de viejos sin oficio. Mierda pa' los medios, la radio y televisión. Mierda pa' todo aquel que ahora quiere venir de Lambón. Esta es mi respuesta para todo el de la oposición. Rap, revolución. Ni me engano, aquí todos estamos mal. Hay gobiernos que enseñan a vender sueños y a robar. Y si no estoy en lo correcto, el periódico está mal. Ahorita me meten preso, me mandan a matar. Y publican que me mataron porque yo era un criminal. Porque dije que vendía droga o maté miles de gente. O dije que nadie sabe, lo mataron de repente. Contro de jabladuría para paciguar el ambiente. Pa' se no queden ridículos como uno delincuente. Quiere que en vez de singar diga relación sexual. Que en vez de mamar toto que diga hacer sexo oral. Que en vez de decir que es lo que mami vamos a rapar. Diga tengo el coito erecto, ven déjame penetrar. Si ese es el problema lo hago pero con una condición. Cuando dejen de aparecer maricones en televisión. Cuando los canales censuran la película de acción. De Rambo, de Jackie Chan, de Soldado y de Ficción. Cuando la Sony y la Xbox no tienen juego de tiroteo. De pelea, roba el carro, lucha libre y de voceo. Cuando hagan una propuesta conveniente y tentadora. Y cuando dejen de cobrar los programas y las emisoras. Cuando le den una oportunidad a las mujeres feas de ahora. Que puedan ser bailarinas, conductoras o presentadoras. En mi mundo eso se llama discriminación. Eso de que la mujer tiene que tener un culón. Y uno se nos paraíto, un completo mujerón. Para estar al frente de un programa de televisión. Cuando yo vea que la policía deje de robar. Pero para eso el gobierno le tiene que aumentar. Esa gente sale en seco y con hambre a patrullar. Atrás de una miseria si no se puede trabajar. En Estados Unidos tú nunca vas a ver estos juideros. Porque hasta los que recogen basura, los jardineros. Los albañiles, bañaperros, bomberos. Hasta los plomeros se respetan, se valoran y ganan mucho dinero. Prendo un cigarro mientras el panorama contemplo. No sé cómo cambiar, enséñeme y deme un ejemplo. Que yo no soy de tu artista, que andan del ambonazo. Que por tan frío se quedan como unos manganzonazos. Yo soy el ridículo, el más loco de redes del payaso. Pero con cojones para repartirle a todo el mundazo. Dos granazos, pero bien puestos a disposición. Yo prefiero salir en cuero disfrazado de maricón. Hace chita y payasada para llamar la atención. En vez de la ambelialdita o a los medios de comunicación. A nadie le debo nada, yo he subido atento a mí. A diferencia de mucho, a boca llena le puedo decir. Que se meta por el culo su periódico, mi pana. Porque yo canto y escribo lo que a mí me dé la gana. El clan de los Girugiru controlando. Pero mierda, digo, pero materia fecal. Rap, revolución, rap. Libertad de expresión. Con una popola que yo tengo aquí. Es un huevo y dos granazos, coño. Yo no soy el hombre de las mil virtudes. Yo tampoco soy el hombre de la violadera de conejo. Yo soy énfasis. Tú me oyes, maestro Casey. DJ Hougar. Yo. El clan de los Girugiru controlando. Motherfucker. ¿Por qué te lo digo en inglés? Porque los artes americanos dicen todos sus motherfuckers. Son más dick. Chele más bitch. Y si lo pueden sonar en la emisora dominicana. Yo. La droga que está en el país es culpa de la música urbana. A los políticos, ladrones, la crisis mundial. Los sillazos que se entran, los partidos y los reperperos. Las prostitutas que están en la calle. Es la alza de los alimentos, la gasolina. La guerra en Irak. Los conductores de televisión que son plebes y malapalabrosos. Antes de usted hablar mierda. Ten ejemplos y enséñenos a nosotros los artículos urbanos. ¿Cómo manejar nuestras vidas? ¿Pero cómo? Con sus hechos. A nosotros los más pendejos, ¿verdad? Comiencen a limpiar de día arriba. Yo voy a cambiar cuando los periódicos y la prensa tomen en cuenta los valores de la cosa positiva que ha hecho a los Focke Music, Albertico y el Dr. Nastra. Demuestra en su cambio y su apoyo. Con Decano, el mejor liricista de República Dominicana. Demuestra en su apoyo y el crecimiento de la música urbana, prestando la atención a su lírica. Suénenlo en las emisoras, expongan noticias importantes del género. Él es el modelo a seguir. Cuando él confiese con su boca los frutos y el apoyo que ha tenido de usted, de los medios, las radios y toda esa mierda y toda esa mamáñema. Cuando yo vea los frutos, cuando yo vea los logros que Decano anuncie públicamente, entonces yo voy a ser el segundo Jesús Adrián Romero, fusionado con Stanley Lomarino, descendiente de Marco Vidal. Ahí ustedes van a escuchar el tralimpiador hombre de la mil virtudes. Ya yo puse la carta sobre la mesa, ustedes deciden. Y si no, mierda y mamá huevería pa' todito, que a mí me importan unas niemas que me suenen en donde me quieran sonar. Se puede mamá un huevo todo el mundo. Guiro, 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 guiro. ¡Ah!